No discriminación, no racismo ni clasismo de nación contra nación Hay una sola religión, que es amor para toda la creación Digamos que damos la bienvenida oficial a nuestras invitadas especiales de esta noche Tenemos por un lado a Madame Colette Lestinas Que es defensora de los derechos humanos y que es una conocedora de la migración haitiana en la República Dominicana Y que nos dará cuenta de eso Por otro lado entonces tenemos a Claribel Ruiz Que yo he tenido el placer de estar en su digna presencia Y entonces ella es del movimiento de dominicanos que aman a los haitianos Y desde esa perspectiva de la diáspora dominicana en Estados Unidos Nos gustaría compartir esa perspectiva para un poco mancomunarla con la diáspora haitiana en la República Dominicana Dicho esto entonces paso a presentar a nuestros compañeros y compañeras de Azue Y está Rachel, que es una guerrera de Azue Y está el otro guerrero que está en la traducción, Younes Y entonces están los artistas que van a intervenir, que nos van a presentar el videoclip Que traemos más que videoclip, el single que vamos a presentar esta noche Y a través del análisis de ese single, vamos de esa canción Vamos a ir entonces un poco desmontando cómo ha sido la experiencia de Azue Y la vamos a compartir con nuestras invitadas especiales Por lo tanto tenemos por un lado a Javi Tenemos a Shumi y tenemos a Rebel Lion Que más adelante cada uno de entre nosotros nos presentaremos Ustedes se presentarán una vez que termine de hacer esta pequeña presentación que hemos preparado Que decimos que entre nosotros existe un denominador común Y es que estamos todos y todas confinados La razón por la que la presentación del álbum la hacemos en este webinar Y no al aire libre, no presencial como nos encanta Por lo tanto nosotros de alguna manera hemos hecho un Como hemos establecido un contacto con los movimientos sociales Antes de la pandemia Teníamos una serie de movimientos sociales que se estaban articulando Tanto en América Latina e inclusive en Europa Hasta que de repente tuvimos la pandemia que vino a dejar todo un poco en stand-by Y boom, caímos con George Floyd Y entonces el movimiento del Black Lives Matter tomó la calle A raíz de eso empezamos a descubrir unas voces Que nosotros no estábamos tan acostumbrados a escuchar en los medios Sobre todo por el mainstream Entonces empezamos a descubrir los pueblos originarios de América Que se levantaron junto con todas las supuestas minorías Los movimientos de la minoría bajo un solo eslogan Black Lives Matter Entonces esto de alguna manera convocó un movimiento Que nosotros como Azuey no nos quedamos fuera Y es de alguna manera aprovechamos todo este año para preparar este álbum Que dicho sea de paso nuestros dos pueblos Dominicana y Haití Por un lado Dominicana que representa la cuna de la civilización del nuevo mundo Por el otro lado tenemos a Haití Que es la primera revolución de los pueblos esclavizados Que logran su independencia Pues tenemos dos pueblos con un pasado cultural tan fuerte y al mismo tiempo interconectado Que no nos podemos hacer de la vista gorda de esos movimientos sociales Que se han levantado por todas partes en el mundo Porque de alguna manera la revolución haitiana Y lo que significa la importancia de la historia dominicana Son parte de lo que nosotros nos gusta llamar Quisqueya Dos pueblos conscientes Y que utilizamos el arte Utilizamos ese símbolo en esta canción En este álbum Art y Bonito Utilizamos el río Que nace en República Dominicana Y termina desarrollándose en Haití Como símbolo del primer álbum Que hace concordancia con el agua Que también es una manera De representar un símbolo Que unifica a los dos pueblos de la isla Entonces ese es como el símbolo Que para nosotros representa El nombre Art y Bonito De este álbum Que enseguida pasamos a presentar Lo que sería el primer video No discriminación No racismo ni clasismo de nación contra nación Hay una sola religión Que es amor para toda la creación No discriminación No racismo ni clasismo de nación contra nación Hay una sola religión Que es amor para toda la creación No discriminación No discriminación La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo No racismo ni clasismo de nación contra nación Hay una sola religión Que es amor para toda la creación La Iglesia de Jesucristo 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 Entonces se reúnen en el lago Azuey, que es el lago que une o divide a la isla, a los dos países. Pensamos que a través de la cultura, no podemos crear nada para que existan dos países. Y ahí nace el movimiento Azuey. Y entonces nosotros nos interesamos mucho sobre este proyecto porque entendemos que hace falta y hacen falta movimientos como este que nos integren. Vivimos en la misma isla. La diferencia no puede ser variedad. No, claro. La diferencia está la riqueza que nos unen. Y hay muchas cosas similares. Somos caribeños. No, no, eso es lo primero. Gracias, comandador. Gracias, Elias Piña. Azuey es un movimiento que sigue haciendo cosas y Azuey no para. El mundo tiene tres puntos importantes. Es decir, quién está aquí, quién está aquí y quién está aquí y quién está aquí. Tenemos que tener la dolor, como esta. Como dice el famoso Cristófus Colón. Pero, ¿se puede tener el movimiento que nos han ganado? Aleso, no hagan. No, no, no es tan discrepo. Pero, ¿se puede tener la bien más ideología? No, no, no. Nos cantores de música, aquí, son Rebel Lion, a featuring de ningún discrcimiento. No discrimination. No racismo ni classismo de nación contra nación. Hay una sola religión. Que es amor para toda la creación, no discriminación No racismo ni clasismo de nación, contra nación hay una sola... Este es un paquete de debate, monoporto, que es un hombre extremista, nacionalista, racista que puede hablar sobre esta cuestión. Puedo hablar de tanto el libro para decirles un mensaje de la verdad, que es la verdad y la origen de los afro. Yo quiero decir algo, que sin creol, la unión es la fuerza. La muerte no es complicada. La muerte no es complicada. No sé si vamos a comprobar la muerte. No sé si vamos a comprobar la muerte. Con agua, cielo, quisqueya nuestro techo. ¡Eso es! es resultado de las colaboraciones, de cómo trabajan los artistas de ambos lados, ¿no? Entonces, ¿cómo es que surge el nombre, cómo deciden ponerle el nombre a SUEI, a lo que se conforma como un colectivo multidisciplinario en el que hay una banda de música y está conformado por otras, digamos, disciplinas artísticas como graffiti, tenemos la comisión de audiovisual en la que está Rachel, Luz Benzón y un servidor. Entonces, ¿tú nos puedes explicar el nacimiento de SUEI? Bueno, sí, yo no recuerdo exactamente el año, creo que fue 2016, a partir de que se emitió la ley, básicamente violando los derechos humanos contra los haitianos aquí en esta parte de la isla. Pero sí fue la iniciativa de la parte de los hermanos artistas haitianos, quienes nos llamaron a hacer como un consenso para saber exactamente qué está pasando, porque aparte de la desinformación que tenemos en esta parte de la isla de la situación de los haitianos, igual hay una desinformación de aquel lado que no sabíamos qué estaba pasando. Nosotros como artistas, de un modo decidimos no involucrarnos en esa parte política y sacar nuestra propia voz a raíz de ahí. Ya tú mencionas alguna de las disciplinas que había, que era pintura, escultura, estaba también yoga, muchas ramas del arte, porque el arte al final de todo no es político, sino es arte, es cultura, lo único que no han podido quemar de esta parte de la isla, que es por lo único que vamos a poder salir adelante juntos. Entonces, fue muy simbólico esa noche. Yo recuerdo muy bien cuando estábamos creando el logo de Azue, que cada uno ponía la palma de la mano en una tela gigante y dibujaba su palma y en la palma escribía su nombre o cualquier mensaje. Y yo recuerdo que en Haití había como tres meses sin llover y esta noche fue un venta rojo, casi un ciclón, que teníamos casi miedo, pero había una anécdota que algunos de nosotros no queríamos terminar porque decíamos, pocha, estamos haciendo el logo, pero mira lo que está pasando, se va a acabar el mundo. Y el mundo, sí, termínalo, termínalo. Y terminamos el logo. Pero lo más simbólico es el lago Azue. Decidimos ya ese nombre porque es como un ancestro que está ahí desde el principio, desde antes que venga la idea ególatra del hombre, decir, no, esto es mío, esto es tuyo, yo echa para allá, yo estoy aquí, tú allá. ¿No entiendes? Y estéticamente es lo que nutre las dos partes de la isla, lo que nos mantiene vivos, porque si ese muere, morimos todos. Y de ahí surge el lago Azue como un símbolo neutro, pero con poder de los dos lados. Está en los dos lados y no dice, yo soy de aquí y de allá, yo estoy en toda la isla. Y de ahí, bueno, ya nos empezamos a juntar. Se fue creciendo muchísimo. Yo soy parte de lo que estaba desde el principio, pero me va agregando muchísimo más personas. Y hemos crecido bastante, diría yo. Así es, y esperamos seguir creciendo. Y me dice, Laurence, que tenemos un soumis, soumis, ¿es que o la? Solut. Voila, como voy a eso. Bonsoir. Bonsoir, Cholut. Bonsoir, bonsoir. Vamos a decir, ¿qué? ¿Qué gente está hecho a hacer parte de esta zona de la ciudad? Porque aquí tenemos la video de la no discriminación, y queremos un tanto de buenas cosas y poderosas. Y a nosotros también sabemos que tienen gente que chteres pudieron participar de la zona de la ciudad y que están haciendo parte de esta zona. Bueno, para mí, esto es muy sencillo, porque ya estamos en un lugar entre nosotros, con Rebel. Y la música, nuestra discriminación es la dejan, pero la versión que vamos a poner en el álbum Alti Bonito, no podemos hacer eso. Ah, ¿verdad de eso? ¿De qué épuisen? Ah, sí. Y el regalo, los que vemos, hacemos un cambio porque nos vamos a tener el nuevo contenido, nos vamos a tener el nuevo beats, y nos vamos a tener el nuevo discrimenio. Y el regalo de todo el regalo con el bridge, pero él dijo que, pero no es todo el bridge, hasta que resulte la gente de la que tenemos que hacer el bridge. No, solo sé que no quería el bridge, el regalo de todo el bridge, pero la gente se sentía que me estaba en cuenta con la energía, y con la voz positiva que me necesitaba, y los que compartieran los tiempos de los tiempos de los tiempos. Es fácil repetirme dos o tres veces. Y después llegamos a la escena de la iglesia. ¡Suspera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces nos quedan dos bloques para terminar, un bloque en el que hablamos un poco de la discriminación y la situación de los haitianos en la República Dominicana a raíz de la crisis de la que hablamos en el 2015. Entonces me gustaría retomar con las invitadas especiales, con Doña Colette, por ejemplo, que nos pudiera un poco hablar cuál fue el trabajo desde su asociación que llevaron ellos para responder a esta situación. No, yo no soy negro. Yo, negro, no. Yo no soy negro. Yo soy morenito, lavadito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Incredible! Bueno, es terminado por hoy. Ahora vamos a cerrar el espacio para James Fermín y Zahid de Gamma 1, que son ambos aquí. Nuestra intención es colaborar para hacer el mejor esfuerzo para hacer algo que se mueve adelante. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, madame! ¡Gracias! 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 en Estados Unidos para unirse en el Black Lives Matter? ¿Existe una ley que ustedes hayan alcanzado una ley que defienda los derechos de los inmigrantes frente al racismo sistémico de Estados Unidos? I mean, that is the work that we've constantly been doing here in the United States, right? It is one of the things that has, so when you ask this question, the question is very layered because this is something that we've been dealing with for quite some time here in the United States around immigration, around immigration rights, and then especially it got augmented when Trump came into office and he specifically was directly initiating, instigating this level of discrimination against any, you know, people, immigrants, right? With the case of deporting people, with the case of, and even in his language, if you remember, there was that, you know, when he was speaking very negatively of Haiti, right? And of all immigrants and of other immigrant countries primarily that are of Black and brown people. So when you ask that question, it's like, oh, wait, we don't have that much time to talk about all the things that have happened here alone in the United States, right? And, and, and nevermind all the things, the issues that also happen in, in the, you know, the trip, the impact of all of that in the world, right? With, with each other, because one of the things that we recognize that we don't live in a silo here in the United States, there, that we live in this world for us is a world context. And for us to, to view it as these issues of discrimination and racism, as a, as an issue that we need to impact as a, as a community of, as a world community. And so, which is, you know, which is why when Black Lives Matter started, it was because there is such a heavy institution here in the United States of, you know, of white supremacy, you know, let's call it what it is, white supremacy and, and the issues that affect us as Black and Indigenous brown people. And so how does that then translate to overseas, to the Dominican Republic and, and to Haiti and to all, and every other Caribbean, South and Central country that's been colonized, right? Because for us, that's, that is what is at heart that we're fighting for, or, or that we're attempting to liberate ourselves from is this colonization mentality, where we're still within this hierarchy, this caste system that continues to perpetuate and subjugate Black and Indigenous people. Okay. The, that movement, you know, Black Lives Matter, like the, so there is, there has been this upsweeping because we understand that, that we can no longer live inside of that system, as Black people and for anywhere we, anywhere and everywhere we exist, that we can no longer live inside of that racialized system that continues to subjugate us and continues to have us, you know, this multi-layered discrimination, racial discrimination, this multi-layered institution of, of grappling with power, and with this power, subjugating other people, whatever the other may be, when primarily the other becomes Black people. Es como que mientras más nos dividieran, más fácil sería dominarnos, porque nuestro movimiento fue también víctima de ataques de los ultranacionalistas dominicanos en Estados Unidos. Entonces tú dices, espérate, espérate, esos ultranacionalistas dominicanos no se consideran afrodescendientes, por lo tanto, ellos se consideran supremacistas blancos. ¿Qué contradicción más grande? It's, it's a, it's a terrible contradiction. It is a terrible contradiction. And the, and the thing of it is, is that we are still grappling with that contradiction ourselves. We're, we're still attempting to understand what will, where, where is this tension? Why does it exist in this way, where there would be ultra, these ultra nationalistic Dominicans who are against, um, you know, they're, they're very much like, they're, they're against a unification. They're, they're against being considered Black. They're against being, um, anything other than Dominican. And, and especially for somebody here who lives in the United States, it's, it's a very, it's a huge contradiction because it's like, well, then why are you here in the United States? And knowing that you came here for a purpose, and why would you then discriminate against any other human being who has done the same thing that you, your family has done? Why would you do that? You know, there's, there's a lack of humanity, a lack of compassion, and a lack of real understanding about what it is that we as human beings have done throughout all our life, our life as human beings, which is to migrate, which is to travel, which is to, to look for better, for, for food and comfort, to be able to exist in a, in a, in a place, in a, in a way that's liberating. And so why would you, why would you not want that for any other human being? And so that, that is, um, and so that's why we're here. That's why we're, we're. Exacto. Por eso, por eso estamos aquí, porque los ultranacionalistas, porque es bueno destacar ultranacionalista y no nacionalistas, porque los verdaderos nacionalistas somos lo que defendemos nuestras naciones. Nosotros somos nacionalistas que damos la vida, si es necesario, por nuestras naciones. Lo que no somos es extremistas, ni tampoco somos mentirosos, ni vamos a utilizar un contexto para crear una miseria en la que explotemos la vida y la dignidad de las demás personas. Entonces, en este, así podemos ir concluyendo precisamente con un tema que podemos decir entonces que el motor del racismo es la ignorancia. Aquí me gustaría que compartiéramos todos y y y y viéramos cómo desde la ignorancia se pueden crear estos conceptos viciados para defender privilegios 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 que son creados a raíz de la colonización, ¿no? Que eh si tenemos una importancia en esa isla de la república de la primera eh eh la cuna de la civilización y eh la primera revolución negra es porque ahí fue que llegó Colón. Entonces, un punto en común que tenían todos esos movimientos que se levantaron sobre el paraguas de Black Lives Matter estaban cuestionando la colonización. por lo tanto, nosotros con Azuey me parece que venimos a traer un concepto de transfusión en vez de fusión, en vez de fusionar dos pueblos en uno solo, es respetar la soberanía de cada una de las naciones, pero teniendo un tránsito libre a través de la isla, a través del arte, compartiendo el arte. Entonces, en ese sentido, me gustaría escuchar qué nos podría decir, doña Colette, de cuáles son los aspectos que habrían que tomar en cuenta para mejorar la condición de los haitianos en Dominicana, cuáles son las leyes que no se han tomado y cuál es, digamos, lo que desde su organización van a hacer con este nuevo gobierno que muestra una mayor apertura en resolver la migración haitiana en la República Dominicana. Gracias. 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 Bueno, bueno. Gracias. 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 Loaded. Es la razón por la cual es un Reloaded porque es un Futuring que dentro del marco de ese encuentro de esos artistas en el lago Azuey y esa canción de estos dos cantantes, bueno, de Rebel que invita a Javid y que más adelante se suma Shulut, surge así la banda en tanto que la banda de música. Luego, luego entonces nos vamos acercando a otras comisiones como los grafiteros y comisión de audiovisual y organización, etcétera, etcétera. Y así se conforma entonces en esos cinco años del 2015 al 2020 ese grupo llamado Azuey Multidisciplinario y que así esta noche llega a la conclusión, el lanzamiento de la primera canción y este bello compartir con invitados especiales. Antes de ir a ver el video, me gustaría decirle que vamos a, como ya vieron en el programa, que vamos a tener un lanzamiento por cada miércoles a la misma hora. Me gustaría saber si Gachel Magloa y también Yunes Kahun le gustaría agregar un último comentario para redondear y entonces ya terminaríamos con el video. Cuando Laurence lo ponga. Entonces damos la palabra a Rachel Magloa. Buenos días a todos, hoy le es la vez. 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 Hoy le es la vez más que nos acompañe a Estados Unidos con nosotros, compartir esta vez. Antes de hacer publicidad en Haïti, el 7 de junio, nos ponemos a un concerto. Y el álbum se empezó. Suzy, Lea, nos ponemos a un álbum de San Domingo. Así que la primera es todo el álbum que nos ponemos, que nos ponemos a la invitación, y nos ponemos a la respuesta. Y nos ponemos a tres programas que nos ponemos. Nos ponemos a diferentes invitados. Nos ponemos a conocer a varios artistas que nos ponemos. Nos ponemos a la primera vez. Y nos ponemos a la primera vez. Porque la tecnología que viene con la pandemia es muy complicada. Y nos ponemos a aprender juntos. Así que muchas gracias por la animación. Djabit, Chulut, Colette, Clarivel. Gracias a todos. Gracias a la traducción. Nos ponemos a hacer dos idiomas. Y nos ponemos a la tercera idioma, en inglés. Nos ponemos a hablar inglés. Así que espero que todo el mundo nos comprenda. Y nos ponemos a compartir dos, tres ideas interesantes. Y para que nos comprenda que las ideas que nos ponemos a hacer. Nos ponemos a la música. Nos ponemos a la pintura. Nos ponemos a la película. Nos ponemos a la película. Nos ponemos a toda la producción artística. Nos ponemos a la película. 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 Y por eso nos ponemos a la película. Y por eso nos ponemos a hacer una manera social. Y la película que nos ponemos a la película. Y es así. Y Typios son YouTube. Nos ponemos a la cultura. No racismo ni clasismo de nación contra nación Hay una sola religión Que es amor para toda la creación No discriminación No racismo ni clasismo de nación contra nación Hay una sola religión Que es amor para toda la creación Rising will rise together, falling will fall together There's siempre a place of life so we must live up together Being a brother's keeper, got to support in any weather Solution to the problems up on us to make things better Let oneness rule, love is the number one tool There is no goodness when you cruel, why self and self don't be no fool Me sweet meant to bet anyone else Is not knowing of your own self We are residents of the same world Consideration is about, yo, no discrimination Sister racism, the clasismo, nations against nación There's only one religion That is love for everyone, yo No discrimination Stop with the malice, the prejudice, nation against nación There's only one religion That is love for creation, yo One universal family Different riches on the century As long as we feed on nature and division and improperly There will be wrong Women are proud, we don't need no wrong Let us all come together from far Cune out our differences and grow like the river Tu corrupción y tu manipulación son implantadas por tu clasificación No me encierres más con tus cadenas ni tu división que la descripción de raza es para discriminación Y aunque mi apariencia te refleje a Zion, sé que te molesta cada vez que enciendo a diario tu diferencia Mata a mis hermanos y seré tu olvida que por ya fuimos creados Pero tengan cuenta el que permanezca prenda y tome conciencia que no hay existencia De raza, color, idioma, estado, fiel ni nacionalidad Quiero ser patriotas y mi patria es Africa No discriminación No racismo ni clasismo de nación contra nación Hay una sola religión Que es amor para toda la creación No discriminación No racismo ni clasismo de nación contra nación Hay una sola religión Que es amor para toda la creación We don't need, we don't need no slavery We don't need Oh, no de bribery Oh, yeah We want to be free We want to be free We don't need We don't need no policy We don't need Oh, no de a policy We don't need We want to be free We want to be free No discrimination Sister racism The classism nation Against nation There's only one religion That is love for everyone Yo No discrimination Stop with the malice The prejudiced nation Against nation There's only one religion That is love for creation Yo I don't need, it's not true Oh, no de a policy No partido Yo Noеня No No Dios No 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 Gracias.